¡Suscríbete al canal! No todo fue de buenas a primeras, todo esto tuvo su camino. Bueno, fue un proceso, ¿no? Y en todo proceso hay muchas fallas. El primero fue tener un estilo propio, o sea que diferencien mis camisetas de las de otras. Bueno, busqué la diferenciación en el diseño, o sea que no solo sean frases, porque las frases las puede hacer todo el mundo. El diseño es plasmado de manera artesanal, con excelentes tintes en estas máquinas llamadas pulpo. La parte mía es el revelado, el estampado y darle los colores que el creativo pidió. O sea, en este caso pidió rojo, café y blanco. ¡Ay, para todo gusto! Mandarina, zanahoria, caldo de bola, el chapulín y mucho, mucho más. Para aquellos devotos del divino niño, yo reinaré, que está súper linda. Mira acá, por favor, del mago de la rocola de Aladino con sus 69, 10, 60. ¡Pera! Y tenemos aquí Pasteléate. Radio Bemba, la más encamadora. El mago de la rocola, Aladino, ¿cómo así presente? Nuestra filosofía es rescatar lo autóctono ecuatoriano. Entonces, Aladino es un personaje clásico que, fuera de su música, es un ícono juvenil. O sea, a la gente le gusta, Aladino tiene onda. Y no solo se quedó en Ecuador con los cantantes. José José y el Puma se incluyen en estas camisetas. Compró dos camisetas, dijo que eran para su hija, ¿no? Para sus hijas. Y bueno, se rió mucho, dijo que me iba a demandar, pero bueno, estaba... No ha llegado la demanda. No, no me ha llegado. Todavía no llega la demanda, ni va a llegar, vas a ver. Ojalá. Sin duda alguna, Asael es un joven con talento y muchas ganas de hacer las cosas bien en su país. En Guayaquil, María Cecilia Moreno, Ecuador en Vivo.